Pues buenos días compañera, esto es para noticias de abajo de los medios libres, no sé si nos podrías decir qué actividad están haciendo el día de hoy y quiénes son. Mira, el día de hoy hubo una manifestación aquí frente a la representación del Estado de Veracruz en la Ciudad de México, nos reunimos muchas compañeras de diferentes colectivas, nosotras en concreto somos de 24A y lo que estamos haciendo aquí es un plantón en la defensa del derecho humano de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, ya que el día de mañana en el Estado de Veracruz el Congreso Legislativo pretende reformar el artículo 4º constitucional, lo que implicaría una criminalización y penalización sobre las mujeres que decidan abortar. Entonces, esta reforma que pretende la protección de la vida desde el momento de la concepción es retrógrada frente a los derechos humanos, al esquema de protección a los derechos humanos de las mujeres en las convenciones y tratados internacionales y, por supuesto, que retrocedan nuestros derechos. Y por eso es este plantón, esperamos que no se reforme ese artículo constitucional, además de que la CONAVIM ha señalado ya que no debe de pasar la reforma porque se ha solicitado la alerta de violencia de género en el Estado de Veracruz, por agravio comparado. Hoy sabemos que hay 117 países en el mundo en donde el aborto es un derecho de las mujeres, un derecho humano y hay diferentes esquemas de seguridad en estos 117 países, lo que hacen más del 74.5% de países en el mundo. Hay un 24% de países en donde el aborto es ilegal y en Latinoamérica vemos que hay países como Uruguay, Cuba, Puerto Rico, en donde el aborto es un derecho y la ciudad de México. Entonces creemos que para alcanzar un desarrollo humano pleno para las mujeres, la autonomía de nuestros cuerpos es un factor primordial. Nuestros cuerpos están colonizados y estamos siempre tuteladas por el Estado y por lo que han sido las corrientes religiosas en este país. Entonces las mujeres no queremos vivir tuteladas por el Estado, queremos que se nos considere como adultas en el ejercicio pleno de nuestros derechos y sepan la capacidad legal, la capacidad de ejercicio de nuestros derechos humanos y por eso es que estamos pidiendo que no se reforme el artículo 4. Y es más, el 24A está solicitando que no se retrocedan estos derechos en otros estados. Creemos que es importante que las mujeres podamos existir en el artículo 4. ¿Y aquí se van a quedar en plantón? Vamos a estar en plantón, esperando la resolución del Congreso el día de mañana. Las compañeras de Veracruz el día de mañana van a ser recibidas por el Secretario de Gobierno del Estado allá en Jalapa y dependiendo de los acuerdos a que se lleguen, es que nosotras decidiremos qué hacer con el plantón. ¿Invitan a alguna actividad, a sumarse? Invitamos a todas las personas, a todas las mujeres, esta es una movilización feminista, la 24A es una movilización feminista, todas nos representamos a todas, invitamos a las compañeras que se quieran sumar a este plantón, nos necesitamos todas y a no retroceder ni un paso atrás en el ejercicio de nuestros derechos humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.